Bien, buenas noches, buenas noches, gracias Luciana, gracias Nacho, estoy efectivamente con la jefa de la oficina anticorrupción, Laura Alonso. Laura, una primera pregunta, ¿qué es la que todo el mundo está hablando? ¿Cristina tendría que estar presa, Cristina Kirchner? Bueno, a ver, hay algunos, hay un par de pedidos, si no me equivoco, son dos que hizo el juez de la causa, eso lo tiene que decidir el Senado, no es una decisión que podamos tomar nosotros acá, tiene que decir si la es afuera, no. Pero desde el punto de vista, digamos, ético, moral. Bueno, no creo que tenga que ver con la ética, ya a esta altura tiene que ver directamente con el código penal, cuando ya pasamos a la parte más oscura de la película, en el marco de la causa el juez ha decidido eso, la verdad es que a nosotros no nos corresponde, no tenemos legitimación para opinar sobre escarcelaciones o prisiones preventivas, y en general, institucionalmente decidimos mantenernos al margen de esta discusión. Bueno, después cada uno puede tener su opinión particular o política, desde la oposición o desde el gobierno. Lo importante acá es que hay procesos judiciales que han avanzado muy rápido, en dos años y medio. La gran pregunta es hacia la etapa anterior, ¿no? De la justicia argentina, de la justicia penal federal, que fue que durante 10 o 12 años, u 8 o 6, no se vio lo que ahora se vio en los últimos dos años, ¿no? Y básicamente tiene que ver con algunas cuestiones que yo creo que son importantes y que hay que resaltar. Y la otra vez lo decía el presidente de la Asociación de Fiscales, Carlos Rívolo, Cada vez que llega un oficio o una oficina del Poder Ejecutivo, se contesta inmediatamente, se colabora con la justicia, no hay retaseo de información. Y esto es algo que, digamos, no sucedía antes, ¿no? Pero si no sucedía antes, ¿no tiene la justicia que hacer una autocrítica? Porque, digamos, la justicia no pide información al Poder Ejecutivo, ordena que le dé información. Por supuesto, absolutamente. Y sin embargo, nunca hubo un fiscal o un juez que denunciara que el Poder Ejecutivo le estaba retaseando información en la época de Cristina Kirchner. Bueno, primero porque creo que, y eso está a la vista, no hubo un Poder Ejecutivo y otros actores también del mundo político no gubernamental que han operado de manera mafiosa sobre otros poderes del Estado, sobre voces opositoras, disidentes, tanto en el empresariado como en la oposición política o en la prensa. Vos fuiste objeto también de ataques o medios independientes. Y me parece que, digamos, más allá de la falta de transparencia y de la falta de posicionamiento durante mucho tiempo de la justicia frente a este tipo de situaciones, por supuesto que se dejó avanzar estas prácticas mafiosas, incluso con connivencia de algunos sectores de la justicia argentina, que me permito llamar corruptos. Ha habido jueces que han sido destituidos en estos dos años por el Consejo de la Magistratura. ¿Alguno que renunció? Alguno que renunció, que ahora confesó que lo agarraban del cogote y que había recibido sobornos o que había sido parte de la situación. Y otro que se sometió a un proceso de jury del Consejo de la Magistratura y donde se pudo ver que efectivamente no podía justificar su patrimonio, mientras que también hay otras investigaciones en el Consejo de la Magistratura. Y creo que también esto es otro dato para tener en cuenta el cambio institucional que vive la Argentina en materia de normalización del funcionamiento judicial respecto de la cantidad de concursos y ternas que ha elevado el Consejo de la Magistratura, récord, la cantidad de vacantes que se han cubierto en estos dos años y medio que han normalizado la justicia argentina o que están en proceso de normalización. Yo por situaciones institucionales hablo habitualmente con el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas, y la verdad que en su gestión y verdaderamente es un gran aporte, él puede mostrar como resultado que la justicia argentina va a terminar normalizándose probablemente al próximo año. No vamos a tener prácticamente vacantes judiciales salvo por jubilación o algún retiro involuntario. Laura, como usted decía, que no opinaba del tema de las prisiones preventivas, se refería también a esta discusión que hubo en los últimos días sobre si los expresidentes tienen que tener prisión preventiva o no. Yo no entro en esa polémica. A mí me parece, sobre todo por la responsabilidad institucional de la Oficina Anticorrupción, que participa en varias causas judiciales donde hay involucrados expresidentes. Desde Carlos Mena hasta la señora de Kirchner y en su momento el expresidente de la Rúa en la causa de los sobornos del Senado, la oficina participaba como creyente. Entonces la verdad es que no corresponde más que opinar como lo hacemos siempre en los expedientes y en los juicios como lo hemos hecho en los últimos, bueno, dos juicios que hemos visto este año contra el ex vicepresidente de la Nación que fue condenado y contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido que fue condenado la semana pasada en una cosa histórica. ¿Van a pelar esa decisión? ¿Por qué? ¿Porque la consideran menor a la pena? Bueno, él fue juzgado por dos delitos, el delito de administración fraudulenta y el de estrago. Nosotros en toda nuestra actuación en este segundo juicio en la tragedia de once, nuestra estrategia judicial desde la Oficina Anticorrupción fue conectar el fraude con el estrago. ¿Qué quiero decir con esto? Todo lo que hemos probado en ese juicio con la documentación que aportamos y las pruebas, incluso con testimonios, es que no habría habido estrago, no habría habido muerte, no habría habido masacre sin la corrupción. Entonces para nosotros ahí hay un link fundamental y la verdad que el fallo del tribunal oral, que es un fallo histórico que casi le da el máximo de pena prevista en el Código Penal que es de seis años, le dio cinco años y ocho meses si no me equivoco por fraude contra la administración, por corrupción, nosotros entendemos que hay que seguir trabajando y es muy probable que seguramente después de la feria de verano porque los fundamentos del fallo se van a conocer en diciembre presentemos una apelación... Pidiendo una pena mayor. Pidiendo que se lo condene por los dos delitos. La administración fraudulenta haya sido condenado por el estrago. Nosotros entendemos que el estrago, y esto es lo que expusimos, lo expusieron los abogados en todo el juicio, el estrago es explicado por la corrupción y por la administración fraudulenta en el sistema ferroviario. En estos días y ahora, en estas horas, hay un escándalo en el mundo sindical porque un fiscal pidió la detención de Pablo Moyano, este es en el caso independiente, del club independiente, por lavado de dinero y asociación en lista, pero el padre también tiene causas que tienen que ver con el manejo de los recursos del sindicato de camioneros. ¿Ahí usted puede decir algo? Bueno, básicamente cuando hablaba de mafia, también creo que hay sectores de sindicalismo que se han manejado con esos códigos y por eso hoy la Argentina tiene, al menos, por lo menos lo que puedo recordar aquí de memoria, tres sindicalistas presos. El Pata Medina de la Construcción, el señor Balcedo, recordemos el que tenía esta chacra, el de La Plata, y el tercero, el Caballo Suárez, el sindicalista favorito, uno de los sindicalistas favoritos de Cristina Kirchner cuando era presidenta. Entonces, todas estas cosas, porque hay veces que no se pone en perspectiva lo que ha pasado en la Argentina en estos dos años y lo que va a seguir pasando en materia de lucha contra la corrupción, que tiene que ver con reformas institucionales para prevenir y controlar la corrupción como leyes nuevas, la del arrepentido. Hoy leía por ahí que hay un sector de la política opositora de la Argentina que promovería derogar la figura del arrepentido. Sí, el sector cristinista. Pero por supuesto, fueron los que justamente siempre lo obturaron. Cuando yo fui diputada, esta discusión prácticamente no se pudo dar durante la segunda mitad del mandato de Cristina Kirchner y por supuesto que quieren limitar el arrepentido de la faz de la tierra, porque justamente lo que la figura del arrepentido revela, tanto en los casos de corrupción como en los de narcotráfico, o en los de criminalidad compleja, es que facilita la tarea judicial en materia de investigación. Entonces, haber incorporado también técnicas especializadas nuevas con reformas legales, como se hizo promovidas por Patricia Bullrich o la figura del arrepentido en casos de corrupción, ahora la responsabilidad empresaria en los casos de corrupción vigentes del primero de marzo pasado, son todas nuevas reglas que se establecieron, más una justicia que trabaja hoy de manera independiente. A ver, la explicación de por qué ahora la justicia avanza es porque no hay presión ni hay interferencia del poder ejecutivo en las causas judiciales. Entonces... Ahora, ¿y por qué esta permanente insistencia, tanto del kirchnerismo como en estos días de los Moyano, tanto del padre como del hijo, de culpar de sus problemas judiciales al gobierno? Y más aún, Moyano lo acaba de decir, esta es una decisión política de Macri. Es la típica, es el típico argumento de hay persecución política, no es una persecución judicial porque hay pruebas suficientes para que esto suceda y están en los expedientes. Uno, a ver, puede haber... A ver, algunas veces se inventan esto de las causas rehenes, que nos inventan a los funcionarios, se supone, para tenernos cierto control sobre el funcionario. Ahora, cuando aparece una cantidad de pruebas suficiente como para procesar a una persona, o a un grupo de personas vinculadas al sector privado, al mundo sindical, al exfuncionarios públicos, es porque están las pruebas, no se procesa a un expresidente, un exministro o a un exsecretario de Estado sin que haya pruebas suficientes. Lo mismo que en el caso de los sindicalistas. Con lo cual yo siempre recuerdo al anterior presidente de Transparencia Internacional que fue el fiscal que llevó, el procurador que llevó a la cárcel a Fujimori que siempre dice la primera excusa del corrupto es decir que lo están persiguiendo políticamente. Entonces esto pasa acá, pasó en Perú, pasa en Brasil, pasa en todos los países del mundo. Esto de que nos persiguen porque hay persecución política, esta famosa obra que inventan del lawfare. ¿Pero qué lawfare? Lo he escuchado la expresidenta hablar de esto. Vamos a leer los expedientes y veamos las pruebas que hay. Sobre todo, por lo menos puedo hablar en los que nos toca a nosotros como creyentes. El juicio que empieza en febrero del direccionamiento de los contratos de vialidad nacional hacia Lázaro Báez para que después ese dinero volviera a través de los hoteles a la familia presidencial. La causa de los cuadernos en la cual estamos querellando y la cantidad de confesos que tenemos. Empresarios, exfuncionarios del riñón, del cristinismo, secretario de la presidenta diciendo ante el juez y ante el fiscal confesando cómo se manejaba la plata a través de los bolsos, centeno. Bueno, es un escándalo. Entonces no se puede decir acá hay persecución. Nos toman a todos de idiotas. Y la gente no come más vidrio en este país. Se hartó de la corrupción. Porque la corrupción ha matado en once, la corrupción los dejó sin cloacas, la corrupción los dejó sin seguridad. Porque la policía también era parte de la mafia. Y hoy la policía es la que cuida a la gente. Es la que lucha contra el narcotráfico. Entonces todo esto, que es lo que vive la gente en los barrios más pobres, en las villas, que se da cuenta que hoy la policía entra a la villa para cuidarlos, no para estar de la mano con el narco. Esto pasaba en la Argentina hasta el 9 de diciembre del 2015. La policía era parte del problema, no de la solución. Hoy, por suerte, podemos decir que es parte de la solución. En ese sistema mafioso, donde habló de los gremialistas, habló de la policía, ¿entró también la política? ¿Entra la política? Absolutamente que entran sectores de la política. Uno no podría, a ver, no puede decir, no, eso no pasó. Hay investigaciones en Paraná, hay investigaciones en Chaco, hay investigaciones en Chubut, hay varias provincias en las cuales la justicia provincial también está avanzando en la investigación de la corrupción a nivel provincial. Y esto es importantísimo mirarlo, porque hay toda una agenda de transparencia y lucha contra la corrupción en las provincias que todavía, salvo en algunos casos, como la provincia de Buenos Aires, o menciono de nuevo Chubut o Chaco, hay muchas otras provincias donde nadie está haciendo nada. Provincia del norte argentino, o incluso la propia Santa Cruz, donde sabemos que todo el laboratorio de lo que después se trasladó a nivel nacional fue la provincia de Santa Cruz, que está devastada en materia de ineficiencia, corrupción, es una provincia prácticamente inviable, ¿no? En términos de servicios, lo que le llega a la gente, lo que no le llega en realidad. Entonces hay, a ver, la Argentina está haciendo un proceso de transición, de transformación muy profundo, y hay un sector de la sociedad que lo está valorando, que se da cuenta que hay una transformación muy profunda. Pero, Laura, déjeme hacer una pregunta sobre eso. Cuando a la sociedad la pone entre la necesidad de investigar la corrupción, que detesta efectivamente la mayoría de la sociedad, pero también ante situaciones económicas complejas, difíciles de sobrellevar, ¿con qué crees que la sociedad argentina se queda? ¿Se queda con la lucha contra la corrupción, o se queda con cierta esperanza de que alguna otra cosa le va a resolver los problemas económicos? Mire, yo lo que creo es que si no explicamos la corrupción no entendemos parte de nuestros problemas económicos. O sea, parte del déficit fiscal tiene que ver con la ineficiencia, el manejo del Estado, pero también con la corrupción, y con el despilfarro, y con tomar malas decisiones de política pública, y de política económica, digo, y de políticas sociales, y de un montón de dinero que se ha despilfarrado en estupideces, pero que también se ha robado. Entonces yo creo que la sociedad argentina, y por suerte no es una cosa o es la otra, hemos llegado los ciudadanos argentinos a un nivel de madurez cívica tal, que hoy demanda que nos ocupemos de todos los problemas, pero que entiende que la corrupción es un vector, o ha sido un vector fundamental para entender nuestro atraso, el subdesarrollo, la falta de calidad en nuestro servicio público, el desapego a la ley, el desapego a las normas, esto que escribía siempre, porque lo veo ahí al profesor Zafzai, lo que ha escrito también Carlos Santiago Nino en su libro Un país al margen de la ley. La Argentina, que ha elegido históricamente vivir al margen de la ley, se condenó al atraso, y yo creo que justamente los sectores populares, que son los que más han sufrido el atraso, el ser rehenes de punteros corruptos, el ser rehenes de esas pequeñas mafias políticas y policiales en los sectores más marginales y pobres de la Argentina, le dijo basta también, porque hoy se da cuenta que hay una forma de hacer política que es distinta, que no viene de la mano de vení al acto porque si no te saco el plan o me quedo con la mitad de tu plata, de tu beneficio social. Hoy hay una forma de hacer política que es distinta, que es a través de la inclusión, de la capacitación laboral, de la educación, y me parece que todo ese proceso se valora muy profundamente a pesar de todos los sacrificios económicos que está haciendo gran parte de la sociedad argentina, se valora muy profundamente. Por eso yo quiero hablar de los procesos, no solo del día a día, de cuál es la transformación que está viviendo este país, porque si no, Joaquín, nos enfrascamos en las cosas del título del día. Y a mí me parece que tenemos que entender el proceso histórico que vive este país. Este país está eligiendo entre el atraso, entre el pasado, entre la corrupción, y el futuro, el desarrollo, la transparencia, la calidad democrática que nos merecemos, la calidad de los servicios públicos que se merecen los argentinos. La argentina elige, tiene que elegir entre vivir en la tragedia de once o volver a poner en marcha el servicio ferroviario en nuestro país. Y creo que se está haciendo, y se valora esa transformación, se valora el metrobús en La Matanza, se valora el metrobús en 3 de febrero, se valora toda esa transformación. Entonces, también muchas veces uno lee cosas en los diarios, y cuando sale a la calle, porque a mí me ha tocado, y salgo a la calle todos los días, y fui diputada, y por suerte la gente me conoce para bien o para mal, porque algunos te conocen para insultarte, pero otros también para decirte que las cosas, que hay gente que está bancando en el buen sentido este proceso. Porque entiende la... A ver, la entrada de la Argentina al siglo XXI no se puede hacer, ni con políticos corruptos, ni con empresarios corruptos, ni con sindicalistas corruptos. Se necesitan políticos, sí. Se necesitan sindicalistas, sí. Se necesitan empresarios, por supuesto, pero apegados a la transparencia. El mundo nos demanda ser distintos. Y me parece que esta es la transformación que estamos viviendo. Déjeme hacerle una pregunta sobre el tema de los cuadernos, en la causa de los cuadernos. Una general, ¿cómo viva usted esto? Porque la verdad que yo lo vi como que por primera vez no solo se arrepentían exfuncionarios, muy cercanos al matrimonio Kirchner, sino también que por primera vez se arrepentían quienes habían pagado las coimas. Hasta ahora se hablaba de políticos corruptos, pero se sabía muy poco de quienes pagaban la corrupción. Bueno, me parece que esto es posible porque hay un cambio de época. Primero en la sociedad, después porque lo ha registrado la política, cuando cambia la sociedad, o la sociedad cambia sus expectativas, eso se refleja a nivel electoral siempre. Y después la institución judicial también empieza a receptarlo. Y además una transformación, una reforma institucional clave, que es la ley del arrepentido. Entonces esto pasó en Brasil, pasó en Italia. Déjeme hacer una pregunta técnica sobre eso. Porque ahí hay una gran crítica que hacen, sobre todo los sectores que están involucrados en esta causa, perseguidos, y es que dicen, no, el juez los mete presos hasta que se arrepienten. Cuando se arrepienten los libera. Entonces es como una suerte de extorsión a los presos. ¿Qué respuesta tiene? Que no es así, porque, a ver, los cuadernos de Centeno son más que elocuentes. Y por suerte lo hemos leído todos. O sea, es de dominio público los cuadernos de Centeno. Y entonces todos lo podemos leer todos los días. Porque están ahí, están en internet, y cada uno lo puede bajar y tenerlo en su casa y todos los días leer una paginita. Y eso se ha empezado, a ver, eso se ha ido contrastando con la investigación del fiscal y muchos datos que empezaron a aportar la Unidad de Información Financiera o la Oficina Anticorrupción en la causa, más las confesiones de los arrepentidos que fueron apareciendo. Entonces, Centeno a esta altura y sus cuadernos ya son una anécdota. Porque Huberti, diciendo lo que dijo, Huberti, el señor que vino con Antonini Wilson y las valijas en el avión desde Venezuela, ese señor se arrepintió, el secretario de Cristina Kirchner, el señor Gutiérrez, el secretario, el que llevaba la plata, dijo cómo era. O sea, no se puede tapar el sol con la mano. Entonces, pueden, a ver, el discurso de la persecución, la defensa mediática, me parece muy bien, todos ahora los abogados, las defensas, hacen también defensas mediáticas. Pero la verdad es que nosotros lo estamos viendo en los expedientes y también en los juicios, porque hay condena. En Chicones se lo condenó al ex vicepresidente Vudú, que está preso. En la causa de once se lo acaba de condenar a Julio de Vido, su primera condena, una condena histórica, casi con el máximo de pena. Entonces, ¿qué están diciendo de la persecución? Los juicios son reales y públicos, puede ir cualquiera, se transmiten las audiencias claves a través del sistema del poder judicial. Entonces, cualquier cosa, eso lo dicen para una minoría, una secta que se cree que acá hay una persecución política. No hay una persecución política, están funcionando las instituciones de la República. Y bienvenido que así sea, para que todo el mundo entienda que debe hacer lo que corresponde de acuerdo a la ley. Y que en la Argentina se acabó lo que se daba, y que el que las hizo las va a pagar. Porque la Constitución rige, y rige para todos, y las leyes nos rigen a todos. Entonces tenemos que comportarnos en el marco de la ley. Laura, una última pregunta. ¿Cómo se puede cambiar, qué falta cambiar, para que desaparezca este sistema que va y viene, va y viene, de corrupción en la obra pública, en la energía, en todas las cosas que controlan el Estado? Porque yo temo que esto haya desaparecido por un rato, se condenen, y después, dentro de tres, cuatro años, aparezca de vuelta un sistema. ¿Cómo apareció con los Kirchner después de Menem, que fue otro sistema de corrupción, pero también la corrupción siguió? Mira, hay dos o tres reformas de transparencia que planteó el Presidente y que para mí son fundamentales. Esto se controla, digamos, con más transparencia y con mejor control administrativo, pero también control del Congreso, que tiene que mejorar y mucho su calidad. Porque la verdad que las preguntas que mandan los diputados y los senadores al Poder Ejecutivo, algunas son bastante básicas. Hay que empezar a estudiar también desde el Congreso cuál es su rol y función de control. Mejorar también el control de la auditoría general y demás. Ahora, hay reformas de transparencia que para mí son esenciales. La política de datos abiertos, la política de simplificación administrativa y de transparencia en las licitaciones. De esto no se vuelve. Que hoy las empresas puedan ser penalmente responsables por la corrupción tampoco se vuelve. Las empresas de alto riesgo, que son las que tienen mayor interacción con el Estado, las contratistas de obra pública, las empresas de energía y de recursos naturales, recursos naturales o industrias extractivas, son las que obligatoriamente van a tener que implementar, ya deben estar implementando, programas de transparencia y de control de la corrupción interna. Y van a tener la posibilidad, si tienen alguna falla interna de algún caso de corrupción, ir a autodenunciarse a la justicia y hacer su propia investigación interna, como pasa en todos los países desarrollados del mundo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que se ha hecho? Trabajar y se sigue trabajando mucho en mejorar internamente con transparencia el funcionamiento del Poder Ejecutivo. La simplificación de trámites ha eliminado kioscos, curros de gestores intermediarios, el típico que está ahí, que yo te hago la gestión, que te hago el curro típico del inspector, que voy y te pongo el papel más arriba, más abajo, eso ya no se puede hacer más. Hay áreas críticas en la administración que hoy todos podemos ver cuál es la velocidad con la cual se están llevando adelante los expedientes. Nosotros podemos controlar, por ejemplo, todos los expedientes de contratación de bienes y servicios. Y podemos ver los plazos, cuántos días tardan, dónde se traban, lo mismo adentro de aduanas, lo mismo en el SENASA, toda la implementación de las reformas administrativas de transparencia que llevó adelante el presidente Macri que nadie ve, pero que las estamos viendo dentro de la administración, son las que van a garantizar que no se vuelve para atrás. Y a mí me parece que esto hay que contarlo. Yo sé que las buenas noticias en este sentido no salen en los medios y es una pena, pero son las que se valoran a nivel internacional. Nosotros cada vez mostramos más las políticas de gobierno abierto. El ministro Ibarra es ahora miembro de la Alianza de Gobierno Abierto Mundial, miembro de la Comisión Directiva. Y esto pasa porque la Argentina se puso a la vanguardia de estas reformas institucionales. Todo esto, mayor control y verificación sobre las declaraciones juradas de los funcionarios. Cuando nosotros llegábamos, menos de la mitad de los funcionarios obligados presentaban las declaraciones juradas. El último año cerramos con casi el 90% de presentación de las declaraciones juradas. Cuando llegamos, menos de la mitad. Porque nadie les pedía nada, nadie retenía los salarios, nadie verificaba. Entonces, la verdad es que lo que ha pasado en estos dos años y medio es de una transformación impresionante. Por supuesto que el proceso tiene que continuar porque hay que hacerlo sustentable, pero con muchas leyes, con reformas a través de decretos que nosotros creemos que deben sustentarse con leyes también. Y ojalá que la oposición la siga acompañando como hizo con algunas. Por ejemplo, la ley del arrepentido la oposición la acompañó. Espero que acompañe la nueva ley de la política pública. ¿O habría que hacer una ley del arrepentido todavía más, con más concesiones, digamos? Mire, Joaquín, a nosotros nos decían que la ley del arrepentido tenía fallas. Con fallas o sin fallas, hoy la ley del arrepentido está funcionando. Entonces, para analizar si necesito una reforma o no, todavía me parece que falta un tiempo de maduración. Pero todavía nos quedan reformas pendientes. Nos queda, yo creo que, el gran desafío para agilizar los procesos judiciales que es la implementación del código procesal penal que la lleva adelante el ministro Garabano, la reforma del código penal para aumentar las penas en los delitos graves de corrupción o en otros delitos que son graves. Por eso, la gente se queja y dice, ¿cómo le dan a debido por la tragedia de once y por la corrupción en ese caso apenas cinco años y diez meses? Porque el máximo son diez. Perdón, el máximo son seis. Es muy poco. El máximo debería ser por lo menos el doble en ese delito. Y la política argentina se ha negado a esta reforma, a aumentar la pena de los delitos de corrupción. Bueno, el nuevo código penal prevé que se dupliquen las penas de los delitos de corrupción. Así que esperamos prontamente también que haya un envío y que la política argentina, cuando digo la política, es el Congreso porque ahí es donde se bajan las cartas y ahí es donde se ve donde se para cada uno. Porque después en la televisión o van por el mundo diciendo, una cosa es hablar de pico y otra cosa es poner el dedito a la hora de votar. Y eso lo digo y me hago cargo de todas las votaciones que hice, algunas digo, no me arrepiento de ninguna. Pero digo, ahí es el momento de la verdad. La política argentina se compromete y el consenso se amplía más allá de la voluntad que pueda tener un gobierno y yo no dudo que este gobierno tiene voluntad porque ha enviado un montón de leyes que han cambiado y están cambiando lo que pasa en materia de transparencia y lucha contra la corrupción en la Argentina. Pero para ver el compromiso del resto de la política argentina es a la hora de votar. Con el arrepentido lo han acompañado. Costó, porque no fue nada fácil. La ley que penaliza a las empresas nos costó un montón. Fue y vino a las dos cámaras con modificaciones. Costó y uno venía, trajimos expertos internacionales para que se lo explicaran. La ley de extinción del dominio no la podemos sacar todavía. Yo no lo entiendo a esta altura. No lo entiendo. Porque el debate, cuando la política va a lo técnico está escondiendo algo. Y hay sectores de la política argentina que se niegan a la ley de extinción de dominio. Nosotros vamos a seguir insistiendo con esa ley porque es una ley clave para recuperar los bienes de la corrupción, los bienes del crimen organizado. Porque este país fue tomado, el narcotráfico floreció en este país porque para lavar la plata de la corrupción también permitieron que vinieran los narcos a lavarla y a instalarse en la Argentina. Y esto hay que decirlo así claramente. Porque ellos tenían que lavar la plata que nos estaban robando. Y entonces levantaron las barreras del control y permitieron que vinieran los narcos al paraíso del lavado que se transformó este país. Entonces todos esos controles y ir a buscar esa plata como siempre dice Patricia Burrich y ha sido invitada a este programa. A los narcos hay que sacarles el capital. A los corruptos también. Porque le pagan mucha plata a sus abogados defensores. No van como mis abogados de la Oficina Anticorrupción que son los abogados de toda la Argentina por sueldos miserables. ¿Qué paga el sector público? Van por mucha plata los abogados de los corruptos a defenderlos a los tribunales donde incluso juegan hasta su propio prestigio profesional. Mucho dinero cobran esos abogados. ¿Quién lo paga? ¿Con qué lo pagan? ¿Usted cree que con el sueldo de un senador o un diputado se puede pagar? Yo con mi sueldo de funcionaria pública no podría pagar esos abogados para que me defiendan. Entonces hay que ir a encontrar esa plata y a recuperarla para todos los argentinos. Por eso de nuevo conmino el presidente lo ha pedido seguramente lo vuelve a pedir el primero de marzo a que el Congreso argentino sancione la ley de exigencia de dominio es una vergüenza internacional que la Argentina no tenga esta ley. A esta altura el proceso de descubrimiento de la corrupción y de investigación de la corrupción que se está dando a cabo en nuestra república porque finalmente puedo decir que tenemos república y ojalá la tengamos por muchos años más. Gracias Laura. De nada. Cuando volvamos el Moner Sanz y el doctor Zafzai sobre los expresidentes y los fueros. Auspician desde el llano. Un cálido sol de invierno te invita a conectarte con la naturaleza con los sabores una tierra de aventura de cultura de mágicos momentos. Venite a San Juan. London Supply Group 75 años forjando el futuro de nuestro país. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Diogénesis Vagó La evolución de la salud animal Nuevo plazo fijo en UBA del Banco Nación Se actualiza por ser y además se le suma una tasa nominal anual de hasta 5%. Consultá condiciones en bna.com.ar Invertí en UBA Invertí en Banco Nación Para que podamos comprar productos de calidad a buen precio y sin intermediarios los productores de la provincia están en el mercado en tu barrio busca el mercado más cercano a tu casa en gba.gov.ar barra mercado en tu barrio Buenos Aires provincia entre todos podemos más La nueva credencial PAMI llega a tu casa entérate cuando llega a tu localidad ingresando en www.pami.org.ar o llamando al 0800 333 1386 PAMI Bien, estoy con el doctor Daniel Zapsay todos lo conocen saben quién es estoy también con el doctor Moner Sanz también lo conocen pero en este caso además tiene una importancia especial porque él inició las dos causas una lo absolvió a Menem que la justicia lo absolvió a Menem que es el tema de la causa de armas del contrabando de armas a Croacia y Ecuador y la otra causa que es la de los sobresueldos que lo acaba de condenar a cuatro años y medio de prisión creo que es así Es así A él y a Cavallo A él y a Cavallo Lo primero que le quiero preguntar porque los últimos días hubo un debate que incluyó o que se encerró en funcionarios o en gente dentro de la coalición cambiemos de Rita Carrió o Garabano si los expresidentes tienen que ir a prisión preventiva si un juez decide o está esta idea de que no que son expresidentes no deben ir ¿qué es lo que opinan ustedes? Bueno es cierto que según nuestro sistema constitucional es necesario el desafuero dentro de la cámara si son senadores si son senadores que es el caso de los dos expresidentes judicialistas tanto el caso de Menem como la expresidenta Fernández de Kirchner ahora las dificultades que se dan en nuestro sistema para el desafuero yo no conozco que exista en ningún otro país se necesitan los dos tercios se agrava si los dos tercios pero aparte es increíble que estén defendidos se los defienda por delitos que fueron cometidos antes de acceder a la banca delitos de corrupción que han cometido antes de acceder a la banca en qué significa una perturbación de la labor del parlamentario y de la funcionalidad de la cámara el hecho de que se esté protegiendo a una persona que cometió delitos antes de ser incorporada Daniel pero me parece que Joaquín nos apunta a una cosa un poco más amplia que es como principio se está predicando de que quien ha sido tal cosa o es tal cosa no puede ir preso yo creo que ahí no puede haber primero interferencia de un poder sobre otros segundo si decide el juez decide el juez tercero si hay igualdad ante la ley hay igualdad ante la ley aunque no sea simpático aunque no sea ni siquiera halagüeño para el país al cual le detienen a un vicepresidente a cualquier funcionario de alto rango me parece en ese sentido si estamos de acuerdo es cierto estamos totalmente de acuerdo además a mi lo que me preocupa no es tanto que un presidente termine preso ya sea por prisión preventiva ya sea por definitiva si lo condena lo que me preocupa es que haya presidentes que cometan delitos claro eso me parece lo grave es porque han cometido delitos que van presos convencamos que en este país salvo Raúl Alfonsi que fue el primero de la democracia todos los demás pasan por la justicia todos lo cierto es que si la idea es no pongamos preso a un expresidente porque eso le hace daño a la imagen del país yo digo que es un argumento levemente hipócrita si alguna vez hemos elegido mal a nuestro presidente no por eso tiene un building de indemnidad ad eternum es decir está en el llano igual que todos y a la persona que anda de a pie y no a caballo le importa me parece más saber que la docencia se predica en decisiones que toma un poder que debe ser limpio e independiente como el poder judicial aunque le duela a Juan a Pedro a Diego o a Susana esto me parece que tenemos que reivindicarlo porque si no se produce una suerte de seamos buenos demostrando que no le aplicamos la prisión preventiva que dicho sea de paso está pésimamente legislada en el código procesal penal porque no hay parámetros objetivos dentro del código procesal penal código procesal penal que a pesar de lo que dicen muchos y repiten sigue sin modificar aquello de que ni vos ni yo cuando iniciamos una causa de investigación podemos ser parte porque somos solo denunciantes y no creyentes eso lo mantienen todos los gobiernos desde que Menem y Arlanian sancionaron en 1991 el código procesal penal entonces si el fiscal no apela no hay apelación no hay apelación es que pasan muchos casos sumamente graves empezando por el famoso del enriquecimiento ilícito del matrimonio Kirchner de Jarvide de Jarvide ahí no se apeló y entonces el caso también que es distinto porque no es un tema de un delito pero de todas maneras es similar cuando la doctora Hinton de Nolasco interpone una acción declarativa de certeza para saber cuál es su situación para quedarse después de los 75 años bueno el juez decide que sí puede eso no se apela y nadie puede apelar si no es el gobierno claro y quedó como una medida puramente preliminar en una acción de amparo no fue una declarativa de certeza no hubo sentencia hubo sentencia de fondo de la vie pico del doctor la vie pico tema que en su momento lo había puesto muy en alta voz pero con razón para él Fay pero Fay llegó hasta la corte suprema claro pero Fay llegó a la corte suprema diciendo no yo este este artículo no estaba en el núcleo en el núcleo de coincidencias en el pacto de olivos y tampoco cuando él asumió y tampoco cuando yo asumí dijo fácil así que este es un caso además de les quiero preguntar la opinión sobre este caso que bueno que lo toca muy de cerca a Moner Sanz que es el tema la absolución de Menem por los argumentos que se lo absuelve a Menem que es que había pasado mucho tiempo y que por lo tanto el tiempo razonable había pasado tiempo que se gastó en la justicia la justicia en juicio de la justicia claro si puedo decir mi primera palabra sería esta está bien como resolvió aún bajo la doctrina del plazo razonable cuando la corte le dice usted tiene que desempatar porque hay fallos contradictorios yo creo que no había fallos contradictorios pero es otro tema y entonces recibe la causa la cámara de casación y se va por un costado porque no dice es inocente o es culpable dice que ha pasado un plazo excesivamente amplio claro con todas las vueltas que se encargaron de hacerle dar muchos desde el lado de la defensa otros jueces y fiscales de la parte de penal económico pero lo cierto es que me parece que la casación se va del mandato que le da de la jurisdicción que le otorga la corte suprema cuando dice defina esto no sé qué pensás vos para mí esto ha sido muy tortuoso todo el camino en la decisión de este fallo ¿por qué? porque no entiendo por qué motivo la corte suprema en lugar de tomar una decisión respecto de lo que ya una sala de casación había decidido nuevamente lo devuelve para otra sala de la misma cámara cuando estoy de acuerdo con el doctor Moner Sanz que no existían fallos contradictorios porque nos encontrábamos con distintas instancias entonces ya no había ninguna contradicción eso evidentemente llevó a una ampliación del tiempo del proceso enorme ahora lo que yo no entiendo es cierto lo del plazo razonable pero no existe como por ejemplo para las preventivas un plazo en años que en algún lado se diga para que no sea razonable hay que superar 10 años 20 años no es la cuestión yo creo que el gran error para mí de la sala es que en lugar de finalmente tomar una decisión por un lado está auto culpándose al poder judicial diciendo que se actuó mal criticando a la otra sala y demás y no manda a abrir juicio para enjuiciarnos no, para nada todo queda ahí perfectamente y en cambio permite que haya una impunidad en un caso único porque ya había sentencia condenatoria provisoria para mí es un caso increíble entonces prefiere aplicar ese sello el plazo razonable en lugar de tomar una decisión que hubiera implicado eventualmente la condena del expresidente con un añadido el plazo razonable si tenés en una causa un solo imputado es una cosa si tenés en una causa 10-15 con un código procesal penal insisto de 1991 que permite jugar a las esquinitas ad infinitum independientemente de la picardía de algunos jueces o de los entendimientos con algunos jueces entonces no podés equiparar las situaciones se trataba de un expresidente de la república que había mandado 6.500 que había permitido mandar en este decreto 103 barra 95 6.500 toneladas de armas rumbo a Ecuador Croacia y un poco a Bosnia todo por qué porque inventaban que Venezuela había pedido armas y no era cierto Venezuela pre Chávez de allá lejos en ese tiempo pero realmente acudir a la razonabilidad del plazo y dejar en el desaliento la posibilidad de un juzgamiento enérgico de un expresidente es de un mandato moral al revés si si estoy de acuerdo vengamos a la situación actual que tenemos una decisión del juez Bonadio de que la expresidenta Cristina Kirchner vaya a prisión preventiva que no ha mandado el pedido de desafuero hasta que ratifique la cámara federal si la cámara federal ratificara eso que debería hacer el senado más allá de lo que hace el senado que debería hacer el senado para mi el senado debería sin lugar a dudas decidir el desafuero porque frente a semejante gravedad y con una ratificación de la cámara de la prisión preventiva que más hay que esperar que si no se da una situación de total desigualdad con el resto de los mortales es la impunidad caminante tenés toda la razón del mundo pero Joaquín nos pregunta en el fondo esto el número que tiene que votar si le viene a favor a ella que paso más hay que dar no hay ninguno es el manto de impunidad por eso digo lamentablemente no hay ninguno por eso ahora que eso no se dice mucho en muchísimos países ya no hay más fueros que no son inmunidades parlamentarias Brasil por ejemplo no lo tiene lo tenemos al lado ahí lo que dicen los senadores que están dispuestos a rechazar el pedido de la justicia de prisión preventiva es que se trataría si ellos la dejaran la dejaran sin fueros y fuera preso de una condena prematura que viola el principio de inocencia claro pero son dos momentos distintos yo creía entenderle Joaquín Morales que usted me está preguntando sobre un momento en que la cámara ratifica y entonces allí Bonadio va a pedir lo que ya creo que pidió pero aún en el caso de que la cámara pida ellos siguen insistiendo con que se trata de una condena prematura antes del juicio oral y público y que por lo tanto es se viola el principio de inocencia bueno esto es como el rechazo a la prisión preventiva la prisión preventiva está prevista en los códigos claro porque entonces no sirve la prisión preventiva y además o derogamos la prisión preventiva o si no se está debe ser aplicada al mismo modo a todas las personas claro si un juez y una cámara deciden que tiene que haber prisión preventiva ellos habrán evaluado a un hombre de a pie que le descubren un delito y bajan la prisión preventiva como se suele decir en el lenguaje penal ¿por qué con él no hay esta discusión y hay la discusión con respecto a ella? a eso ahí está la cosa es decir nadie enjuicia la totalidad de la prisión preventiva yo tenía un gran amigo que murió que decía que él entendía que desde el principio hasta la sentencia final no podía haber apresamiento era un problema de filosofo era una postura está claro pero dado que esa postura no está recogida entonces hay que aplicarla a todos igual si no el hombre de la calle ¿en dónde está parado? la mujer de la calle ¿en dónde está parado? el 61% de los presos de la provincia de Buenos Aires están con prisión preventiva y algunos con 7 10 años es una cosa vergonzosa de esos nadie se preocupa está bien déjenme hacerle porque ustedes han hablado mucho de los fueros ¿es necesario cambiar la ley de fueros? sí el artículo primero es abiertamente inconstitucional porque está agregando un pronunciamiento de alguna de las cámaras que antes que en la constitución no existe si le exige para el allanamiento existe exige una autorización inclusive para ir sobre la correspondencia y sobre el domicilio exige también una autorización previa no solamente para el arresto que en la constitución solo se habla de la parada de la libertad no de los papeles personales ¿de qué sirve un allanamiento? si van a estar avisados un mes antes uno a veces más es absurdo entonces ese artículo le hace decir a la constitución lo que la constitución no dice y yo creo que se podría limitar más la llamada ley de fueros por ejemplo a los delitos penales los delitos penales cometidos previamente de corrupción o durante para eso no rige la inmunidad no me parece que es así tiene que ser así si no seguimos devaluando la democracia por muy constitucionales que sean los presidentes ¿ustedes creen que digamos en el caso de Menem que es el que tiene más cerca porque ya tiene un juicio una sentencia de un tribunal horario y público y después de la cámara de casación ¿se puede ir más rápido en la prisión en cumplir el mandato de la justicia que es la prisión? yo creo que se puede ir más rápido si hacemos modificaciones funcionales al código procesal penal si castigamos las apelaciones imposibles si castigamos las nulidades imposibles es decir todos esos vericuetos que por tener uno muy cerca el andar del código procesal penal sabe que se puede prolongar hasta el infinito y no digo de pronto cuando viene el tema de los cuadernos y no digo de pronto cuando hay que por ejemplo plantearse como Doropi como edificio no puede aguantar más expedientes esto es una cosa de la cual no se habla y están en condiciones infrahumanas el otro día tuve que ir a la fiscalía del doctor Stornelli donde hay mucha gente que le han sumado gente para poder atender todo el envión de los cuadernos yo creo que ya están trabajando unos encima de los otros es una cosa impresionantemente mala mala también para el justicial es una elevación a los derechos humanos el que conoce con Doropi sabe que ahí se violan los derechos humanos con los jueces empezando por los jueces con los fiscales con los empleados con la secretaria con los secretarios porque realmente trabajan en condiciones infrahumanas infrahumanas pero es bueno sacar el tema de la Argentina porque de eso no escucho hablar de que quieran abrir una especie de Comodoro Pi 2 o una sede más esto allí es inaguantable allí se puede robar un expediente de cualquier manera en cualquier circunstancia una última pregunta sobre el tema de los cuadernos yo le comentaba recién a Laura Alonso que ahí se habla mucho de que sobre todo la defensa de Cristina Kirchner de que el juez está usando mucho la detención la prisión preventiva y después cuando los empresarios o los exfuncionarios se arrepienten son liberados y que eso viola derechos humanos es violatorio de la constitución ¿cómo lo ven ustedes? Bueno para mí la figura del arrepentido es eso en gran medida es decir por un lado está negociando una pena menor y por otro lado tiene que tiene que dar información que sea realmente válida no cualquier cosa que tanto el fiscal como el juez comprueben de que es veraz y de que efectivamente le sirve una vez que eso ocurre es el juez el que evalúa si tiene que ir preso o seguirá el proceso pero mientras está en libertad el arrepentido Daniel lo que me dice algún fiscal en este caso no es Tornelli es que se trabajó tan apresuradamente en el dictado de la ley y como de costumbre de la ley del arrepentido la ley del arrepentido sí sí y como de costumbre no consultando a los que andamos por estos lados que hay huecos y que entonces el nivel de apreciación subjetiva queda muy abierto muy amplio a mí me tendrían que demostrar que en el caso tal se dijo tal cosa con motivo o para hacer una suerte de extorsión hasta aquí se lo declama como problema pero no se dice realmente que ha pasado por ejemplo en una firma de mucha importancia como es Techin el número uno de Techin no sabía lo que hacía el número dos o el número tres o el número cuatro no sé y entonces él va y da la cara pero no da la cara como arrepentido de algo que sabía la empresa que estaba haciéndolo entonces hay una serie de variables en el tema que va a originar a mi juicio contradicciones sí 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 contradicciones y que rápidamente habría que ponerle el ojo en entretanto frente a tanta norma absurda que supimos conseguir que los cuadernos más Stornelli más el otro fiscal Rívolo Rívolo más Bonadio más moldes más más arriba están trayendo una cuota de higiene impensable yo no sé si esto es una gran lección moral estimado Daniel Zapsay o es la instalación del miedo para no volver a repetir conductas como esta bueno son las dos caras de la moneda ¿no? yo por eso trato de defender lo que es el procedimiento y demás porque me daría mucha pena que lo que uno dice de pronto pueda dar lugar a nulidades claro porque la verdad que para la historia argentina en materia de corrupción y de lucha contra la impunidad yo creo que es un hito que no hemos visto nunca es cierto que debido solamente esté condenado que Vudú esté condenado realmente es algo que yo jamás pensé que lo iba a ver entonces también hay que ver la parte positiva por eso mismo no, no desde ya muy bien les agradezco a los dos haber estado aquí muchas gracias muchas gracias en Cienza desarrollamos soluciones estratégicas que anticipan el rumbo de nuestro sector los tratamientos en terapias especiales cambian los pacientes también Cienza la salud es nuestro compromiso Grupo Adrián Mercado una empresa íntegramente argentina más de 13.000 policías en calle seguimos avanzando hacia una ciudad más segura Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio mejora tu barrio mejora tu vida con el celular o la computadora podés consultar y pagar tus boletas de inmobiliario automotores y embarcaciones elegí digital tus impuestos ya no necesitan papel Arba Buenos Aires Provincia desde el primer momento de la mañana hasta el último gustito de la noche Arcor alimentando cada momento del día Osdeneo 1825 estamos los sindicalistas y los sindicalistas en general haciendo un escándalo porque un fiscal pidió la prisión de Pablo Moyano. Hay que ver si el juez la concede, el fiscal no puede tomar una decisión sobre eso, sino pedirle al juez y el juez va a decidir. El juez es de Loma de Zamora. Y están haciéndolo todos los sindicatos, todos, el camionero desde ya, pero también están los sindicatos de la CGT, los sindicatos de la CTA, todos haciendo un escándalo. Lo primero que hay que decir sobre esto es que la causa por la cual el fiscal pidió la detención de Pablo Moyano, es una causa por lavado de dinero y asociación lista en el club independiente. No tiene nada que ver con el sindicato camionero ni con su condición de dirigente sindical. Ahí, por los manejos del sindicato, sí está en investigación judicial el padre de Pablo Moyano, Hugo Moyano. ¿Por qué? Porque gran parte de los recursos que van a la obra social son gerenciados por la esposa de Hugo Moyano. Entonces hay una investigación a ver si ese gerenciamiento fue bueno o no. Pero, digamos, hasta donde sabemos, no hay ninguna persecución que esté en condiciones de unificar, como ha unificado a todo el gremialismo en apoyo de los Moyano. Porque son causas que no tienen nada que ver con el manejo sindical. Son causas que tienen que ver con la corrupción. Estas son las causas. Y fíjense que está el sindicato camionero, por lo menos, está llamando a una marcha a Ezeiza. El señor Pablo Moyano está en Singapur, en una reunión sindical. Y viene el jueves. El sindicato camionero está llamando a que vayan a una marcha a Ezeiza, a esperarlo a Pablo Moyano, como si fuera el regreso de Perón. Estamos todos locos en este país. La verdad que estamos todos locos en este país. Pero va a tener consecuencias. ¿Por qué? Porque el sindicato camionero sin duda se va a poner del lado de los Moyano, del padre y del hijo. El sindicato camionero es uno de los más importantes de este país. Es un sindicato que puede parar el país en 48 horas. Fíjense, ustedes manejan el abastecimiento de Nasta, el abastecimiento de los supermercados, el abastecimiento de los cajeros automáticos, el intercambio de dinero entre los bancos. En 48 horas puede parar el país. Y de todos modos, hay también en la CGT en general un clima de ir, aunque sea con una huelga, en apoyo de los Moyanos. Estamos en una situación realmente delirante. Realmente delirante. Y yo no desconozco acá que hay una situación económica y social difícil. Muy difícil. El país está con una inflación alta, está con recesión, está con pérdida de puestos de trabajo. Es decir, hay razones para que los dirigentes gremiales se preocupen por la situación social de los argentinos. Ahora, lo que no hay lugar ni margen es para que los dirigentes gremiales, acusados de prácticas corruptas, usen la situación de los argentinos para denunciar persecución a ellos. Esto es lo que no puede admitirse. ¿Hay una situación social complicada? La hay. Hay una situación, una investigación de corrupción por los Moyanos también. Entonces, ninguna de estas causas deben, de estas situaciones deben vincularse. Sí es la obligación de los dirigentes sindicales defender a los trabajadores que están en una situación complicada, pero no defender a los dirigentes sindicales que también están en una situación complicada, pero por corrupción, no por falta de plata. ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!